Gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio. Está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que viva el fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. ¡Gol! 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 ¡Un potente zapatazo explota la garganta! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! Verdaderamente increíble. Con este resultado y poniendo condiciones, sin duda alguna son los dueños del partido. Tenía mucho defensor encima, no le importó. Apura destreza y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota! Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. La juega bien hacia adelante. ¡La juega profunda! Barbieri. ¡La juega y gana el balón! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La tira al área! ¡Gana arriba y está! ¡Un cabezazo tibio, 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 casi frío! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo el finir. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme, se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. No dudó, enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Resolvió con mucho aplomo, sin vacilar, como hay que hacer de mano a mano. El arquero achicó todo lo que pudo, pero nunca llegó a incomodarlo. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Gana el balón tramando abajo. A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar el gol. Recupera, vuelve a tener la posesión. Infracción, falta, tiro libre. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Buena chance para la contra. Gran pase a través de la defense, saca el remate. ¿A dónde le pegó este muchacho? Pero esta puede ser una advertencia para el rival, de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contrataque. Intenta un pase al vacío. Muy bien jugada esa pelota. Gran jugada. Tira un pase largo hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. La agarró genial, aquí está. Se fue muy arriba del arco. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Es un pase que rompe la defensa. Es un pase que rompe la defensa. Buena presión. Habían perdido la pelota. Y enseguida la recuperan. Se tira con todo Barre. Barre con fuerza. Y le quita limpio la pelota. Tiro libre, dice el árbitro. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Viene con pelota dominada y la pica. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes. O defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Están dos a cero arriba. Pero todavía falta el segundo tiempo. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. ¡Gran paso a través de la defensa! ¡Buen centro al área! ¡Ahí está el cabezazo! Y le faltó precisión para definir. Santos Laguna puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. La saca fuera de allá arriba. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Santos le pegó nomás. Estuvieron a nada de meter el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Cambio de frente directo a un compañero. Me parece que quiere enganchar por adentro. Lucha por no perderla. Es una falta clarita. No lo va a alcanzar nadie. Demasiado exigido el pase. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo...? Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. ¡Va con el cabezazo! Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. No puede hacer pie. La juega profunda. ¡Avance! ¡Le va a pegar! ¡Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0! Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. La tira larga cerca del área. Recibe el paso en el área. Aleja el peligro por ahora. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Intercepta junto a ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Últimos 5 minutos de partido. Lo toca Clarito. Es tiro libre. ¡Gran chance! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Y chocan de nuevo contra la defensa. Es un pase que rompe la defensa. ¡Control! ¡Qué impacto! ¡Otra vez! Pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cordas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. ¡Busca el delantero! A ver si lo encuentra. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Impresionante disparo! ¡Y casi, 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 casi marca cuanto el árbitro marca el final del partido! ¡Se ha terminado esta historia! ¡Una actuación estupenda! ¡Los jugadores festivos!